Recientemente terminé de escuchar el audiolibro de una biografía de Nikola Tesla por Mark Seifer. Es muy interesante conocer un poco más sobre, no sólo la vida de Tesla, sino sobre los tiempos que vivió. Finales del siglo XIX, tanto en Europa como en Estados Unidos, eran tiempos de muchos cambios porque se estaban haciendo distintos descubrimientos tanto en ciencia como en ingeniería que para el caso de Tesla muchos se revolvían alrededor de la electricidad. Entonces empezaba a ver alumbrado público, cómo mejorar las plantas de generación eléctrica, empezó a ver mejoras en transmisión de información inalámbrica y Tesla estuvo en medio de todo este movimiento que tuvo varios personajes muy peculiares. También es interesante que en esos momentos había todavía más charlatanes que ahora, tanto en ciencia como en la tecnología, pues mucha gente que prometía que iba a hacer cosas que pues ni siquiera eran posibles. Entonces también en ese entonces todavía era muy popular la comunicación con lo paranormal y telepatía y todas esas cosas. y pues gentes conocidas como por ejemplo Edison, pues asistía a sesiones espiritistas y demás. Tesla no tanto, pero pues también era todo un personaje muy peculiar. y pues digamos la lista de sus invenciones es enorme, pero yo creo que mucho de su vida se dedicó a peleas de patentes con otras personas que ya sea habían hecho desarrollos parecidos en paralelo o de plano le plagiaron sus ideas y no le dieron crédito. Entonces pues tuvo por ahí muchos conflictos, por ejemplo con Marconi para el desarrollo de la radio y otras tecnologías. Pero es interesante que algo que yo no sabía es que pues pudo concentrar luz, básicamente construyó rayos láser que derretean metal a fines del siglo 19, pero pues no comercializó esa tecnología y luego su laboratorio de Nueva York se incendió y pues eso se perdió. Entonces pues 60 años después se redescubrió los lásers y pues digamos es interesante que Tesla ya había desarrollado esta tecnología. Y pues también a pesar de que desarrolló muchas cosas que sí fueron muy útiles, también tenía planes de desarrollar cosas que pues no se han logrado y pues probablemente no sean factibles. Entonces quería transmitir energía, altas cantidades de energía a través de la atmósfera, a través de la superficie terrestre de manera inalámbrica. Y pues digo, si se lograra estaría muy padre porque pues básicamente no se necesitarían cables y pues casi casi la electricidad podría ser gratuita si se consiguen fuentes de energía renovables. Y digo, yo me imagino que esto no es posible por la interferencia que se genera, ¿no? Entonces sí es posible transmitir energía de manera inalámbrica, pero pues digamos esto te genera campos electromagnéticos que, digamos, interfieren con muchas otras cosas que están en el camino. Y bueno, también no es lo más eficiente. Pero bueno, independientemente de sus aciertos o fallas como inventor o como físico, me pareció también muy interesante que mostraban pues los aspectos personales de su vida desde su infancia. Entonces su hermano mayor falleció cuando él era niño y como que sus padres nunca se recuperaron. Entonces parece ser que los esfuerzos de Tesla que pues se la pasaba trabajando hasta que colapsaba de agotamiento y dormía tontito y seguía trabajando y casi no comía, digamos, tenía un estilo de vida muy azeta. Por un lado en el sentido de que comía poco y no tenía pareja y se dedicaba solo a trabajar. Pero por otro lado también le gustaba la buena vida. Entonces vivía en el Waldorf Astoria, pero no pagaba y cuando lo corrieron se fue a San Riggis y cuando lo corrieron de San Riggis por no pagar se fue a otro hotel. Entonces se la pasaba viviendo en hoteles y le gustaba comer en restaurantes, lo poco que comía. Pero pues sí, como que tenía un ímpetu bastante fuerte para trabajar y trabajar y trabajar. Y pues digo, tal vez me equivoco, pero me da la impresión de que era un poco para demostrarle a sus padres de que merecía su cariño. Y pues me hizo pensar que es similar a muchas otras personas que, digamos, invirtieron un gran esfuerzo para hacer un cambio en la historia de la humanidad. Comparten un poco eso. Leonardo da Vinci, pues también como que se podría decir que quería el reconocimiento de su padre. Bueno, era hijo ilegítimo, entonces pues digamos como que sí lo reconocía, pero no lo reconocía. Entonces uno podría pensar o interpretar que todos los esfuerzos de Leonardo eran para decir, oye papá, reconoceme, soy tu hijo. Oye, Steve Jobs fue adoptado, entonces tal vez también sus esfuerzos incansables fueron de alguna manera para ganar la aprobación paterna o algo así. Bueno, se puede especular todo esto, ¿no? Pero lo que sí me parece es que, digamos, cada quien consigue motivaciones de otro tipo, pero en muchos casos en países desarrollados como que esa motivación se va perdiendo. En el sentido de que, pues, si no tienes necesidad de esforzarte porque ya tienes la vida resuelta, digamos, tu familia no sufre económicamente y, pues digamos, tal vez haya algunos conflictos sociales, pero pues el Estado se encarga de ti, digamos, no tienes que luchar por sobrevivir. Entonces, me parece que en algunos casos eso como que limita el esfuerzo de muchas personas, ¿no? Entonces no estoy diciendo que, ah, pues entonces hay que quitar seguridad social o algo así, sino que hay que buscar motivaciones alternativas. Y, pues, me parece que muchos países hacen eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, las competencias deportivas, pues es básicamente, ah, vamos a inventarnos un reto para que la gente le eche ganas. Pero, por ejemplo, pues se sabe que hay países donde la gente le echa mucho más ganas al deporte, no sé, corredores de larga distancia en Kenia y Etopía, bueno, en México también, aunque en México es más bien fútbol, en Jamaica los velocistas, en Rusia tenistas, en Corea del Sur golfistas. ¿Por qué? Porque en muchas familias, para muchas personas, el tener ese éxito deportivo es la única manera de salir, no solo ellos, sino de sacar a su familia de la pobreza por las desigualdades económicas, sociales, culturales que hay en distintos países. Entonces, pues, pues alguien con esa motivación, pues le va a echar mucho más ganas que alguien que, pues, digamos, es de clase media alta o clase alta y, pues, sabe que va a ir a la universidad y, digamos, no pasan hambre y, digamos, no tiene amenazas constantes en los lugares donde viven. También, entonces, digamos, es interesante ver en el contexto de las motivaciones personales, como en muchos casos, pues, el tenerlo todo podría ser contraproducente, ¿no? Que también, si no tienes nada, pues tampoco es bueno, entonces, como que sería útil tratar de encontrar un balance entre esos dos extremos para que se minimize el sufrimiento, pero al mismo tiempo se pueda maximizar el esfuerzo para alcanzar distintas metas. Y que, bueno, estas metas tampoco sean vanas, sino que puedan contribuir a la sociedad.